presentamos la nueva manteca con crema de leche fresca la serenísima con un toque cremoso que va a transformar tus platos de todos los días en platos únicos y muy tentadores ideal para cocinar dorar y untar con todo el sabor y la calidad de la serenísima nueva manteca con crema la serenísima un nuevo aliado de tu cocina